¿Quién dijo que 90 años es tarde para aprender algo nuevo? Y esto lo demuestra Doña Ligia, una mujer activa con ganas de adquirir más conocimientos. Con paciencia va dando forma a esta prenda, apoyada claro de su aguja y estambre de color con lo que pasa horas tejiendo. Reconoce que a lo largo de su vida nunca aprendió a costurar, sin embargo, al conocer una oportunidad como esta, no dudó en tomarla. Pero ya no me dejan hacer nada, no, no, no quiero que haga nada de mis hijos, entonces tengo que salir a hacer algo, tengo que hacer, con el tejido me entretengo mucho. Esto ha llamado la atención de su maestra y sus compañeras, quienes destacan el empeño que imprime en lo que hace. Nunca es tarde para aprender, no sé si, nunca es tarde para aprender, porque ahí tenemos el ejemplo de ella de 90 años, que está aprendiendo a hacer su tejido con gancho. Aseguran que aquí llegó por una amiga, pero desde eso no se ha borrado la sonrisa en el rostro que se dibuja al momento de empezar a tejer. Y reconocen el desempeño que ha tenido esta mujer en su labor, la cual comparte a sus seres queridos. Para ella más bien lo quiere, por ejemplo, los zapatitos para su nieto o nieta que le regale, esto también para su casa, para regalarle a sus nueras, los tapetes de baño también, porque generalmente aquí nadie vende nada, es para su casa de ellas, es para regalar. Hoy en día, aquí no solamente ha podido conocer más de este oficio, sino también ha obtenido nuevas amigas. Y doña Ligia reconoce que el tejido se ha convertido en el pretexto para despertarse con una sonrisa todos los días. Me encanta, porque siento que vivo en mi casa, no puedo hacer nada, porque no, 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 me dejan de hacer nada. Ella merece un puesto en el cuadro de honor por ser un ejemplo de la voluntad para aprender y la perseverancia para mostrar su talento.